Bueno Santiago, el gusto charlar con vos, contame cómo viene saliendo esta experiencia en la Fórmula Renault Plus. Tercera, esta es la tercera del año que estás haciendo. Sí, bueno, antes que todo, buenas tardes para vos y para toda la gente. Muchísimas gracias por esto y sigue la tercera que estamos participando en la Fórmula Renault Plus. Bueno, cómo viene saliendo este fin de semana aquí en Marcos Juárez. La verdad que primero no encontrábamos el auto, pero estamos encontrándonos también nosotros en la pista y estamos encontrando bien la puesta a punto del auto. Así que bueno, vamos a ver mañana con goma nueva y en la mañana temprano el piso va a estar de otra forma. ¿Cómo se comporta? Bueno, contame qué experiencia tenés antes de subirte a la Fórmula Renault. Antes de subir a la Fórmula Renault hace los 5 años que estoy arriba del karting y bueno, me vengo de lo que es el karting 125 libre y el 125 internacional en tierra. Bien, bueno, ¿la intención de hacer la Fórmula Renault en lo que quedan, las carreras que quedan de este 2016? Sí, la intención es cumplir la totalidad de las carreras que quedan de este 2016 y bueno, sumar experiencia, terminar, como digo siempre, la carrera y ir a casa, volver con el auto sano para pensar en la otra. Y bueno, alguien quiere sí estar con una idea más firme de estar peleando algo. Bueno, ¿quién es el grupo de gente que colabora para poner el auto en pista? Bueno, el grupo de gente que colabora ya es un sacrificio muy familiar, o sea, como venimos de siempre, con mis viejos, pero sí, ahora tenemos unos sponsors, tenemos a Paunic, que realmente le agradezco, Cadena Roillo de Esmoca y Pintura Belcolor de Belville. Bueno, como te digo, estamos en el equipo Fauro, con auto propio nuestro, pero la atención es de ellos y creo que estoy en un buen camino y estoy en un buen equipo. Contamos con un gran grupo, es más que una familia, más que un equipo y bueno, creo que están haciendo lo mejor para que yo pueda andar aquí. Bueno, que salga lo mejor entonces este fin de semana, Marco Juárez, un gusto charlar con vos. No, muchísimas gracias a vos y bueno, a toda la gente.